Dios una vez más a la casa del Señor Es una nueva oportunidad, un nuevo día que el Señor nos da Así que vamos a darle gracias a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración Cada uno de nosotros sabemos expresar nuestra gratitud en diferentes maneras, amén Para unos puede ser cantando, para unos puede ser danzando Y dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro, amén Así que cuantos están alegres en esta mañana, cuantos están contentos Porque Dios nos ha prestado una vez más otro día de vida Otra oportunidad para venir a alabarle y bendecir su nombre, amén Así que yo les voy a invitar, vamos a hacer una oración Y así damos comienzo a este servicio, amén Señor Jesús gracias Padre por otro día más Señor que nos has prestado Señor Este día domingo Señor Jesús nos has dado la oportunidad de poder levantarnos Señor De poder despertarnos Padre y venir aquí a este lugar Señor A este edificio donde nos podemos reunir Señor para adorarte Todos juntos Señor para bendecir tu nombre Señor Y en esta mañana Padre te damos la bienvenida Señor Tú eres nuestro invitado especial Padre Y te venimos que te quedes Señor en este lugar Señor Aquí en nuestros corazones Señor Que vengas tú a reinar Señor Y que te entrones en medio de la alabanza de tu pueblo Señor Jesús Te damos tantas gracias Padre por tu bondad Señor hacia con nosotros Por tu misericordia Señor Y te damos gracias Padre por cada persona que va a venir hoy en este día Señor Y va a ser transformada Señor Jesús Por medio de tu palabra Señor Por medio de la alabanza Señor Te damos tantas gracias porque sabemos Padre que tú tienes algo tan especial reservado para nosotros Señor Y si tan solo pudiéramos Señor adorarte de todo corazón Señor Y pedirte Señor y olvidarnos de todo lo que nos molesta Señor O lo que nos impide Señor Jesús Conectarnos contigo Señor Entonces tú derramarás esa bendición Señor Que tú tienes para cada uno de nosotros Padre Y en esta mañana Señor Te queremos decir Padre Que tú tienes la libertad Señor De hacer como tú quieras Señor Jesús Y queremos demostrarte nuestra gratitud Señor A través de nuestra alabanza y de nuestra adoración Padre Damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana Señor Y bendecimos tu nombre Señor Jesús Y también Padre nos ponemos en contra de todo plan y ataque del enemigo Señor Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo Pues no tiene ni parte ni suerte en este lugar Señor en este lugar solamente puedes reinar tú Señor Jesús Tú eres el Rey de Reyes Y tú eres el Señor de señores Padre Y como tú no hay otro igual Señor Jesús Te damos toda gloria y toda honra Padre Y en el nombre del Señor Jesús la iglesia dice Amén, gloria a Dios Vamos a empezar con este canto que dice No puedo dejar Y aunque es el primer canto y apenas estamos empezando Pero vamos a declarar eso No puedo dejar de alabar y de bendecir tu nombre Amén No puedo dejar de alabar y de bendecir tu nombre En tu presencia lanzaré Y nuevo sigo entraré Ante tus puertas mi Señor Con alegría y con gusto en mi corazón No puedo dejar de alabar y de bendecir tu nombre No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brindar No puedo dejar de alabar y de decir tu nombre No puedo dejar de alabar y de bendecir tu nombre No puedo dejar de cantar No puedo dejar de brindar No puedo dejar de alabar y de bendecir tu nombre No puedo dejar de alabar y de bendecir tu nombre En tu presencia lanzaré Y contigo sigo entraré Ante tus puertas mi Señor Con alegría Con alegría y con gusto en mi corazón Te alabaré y declararé al mundo bien Con alegría y con gusto en mi corazón Te alabaré y declararé al mundo bien No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar y de decir tu nombre No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar No puedo dejar de alabar y de decir tu nombre No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y decir tu nombre No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y decir tu nombre Aleluya, ¿cuántos tienen gozo en este lugar? Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Dios a ti, alabaré a Él Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a mí Dios a ti, alabaré a Él ¡Y grita! Y grita y canta delante de su presencia Grita y canta delante de su presencia Y 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 grita y grita y canta delante de su presencia Y grita y grita y canta delante de su presencia 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 El Espíritu de Dios desciende sobre mí Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor El poder de tu Espíritu a este lugar Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor El poder de tu Espíritu a este lugar Yo lo puedo sentir en todo mi ser Su Espíritu me atrae a Él Yo lo puedo sentir en todo mi ser Su Espíritu me impulsa a avanzar El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende sobre mí El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende sobre mí El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende El Espíritu de Dios desciende sobre mí Cantaré al Señor por siempre Su dieza es todo pobre Cantaré al Señor por siempre Su dieza es todo pobre Cantaré al Señor por siempre Su dieza es todo pobre Cantaré al Señor por siempre, su pieza es todo por Echó a la mar, quien nos perseguí, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguí, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del pará Lalalalalalalalalala Mi Padre es Dios, y yo le exalto Mi Padre es Dios, y lo exaltaré Mi Padre es Dios, y yo le exalto Mi Padre es Dios, y lo exaltaré Yo al amar los carros del paraíso La 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 dignó, 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 dignó dignó, dignó, dignó él es達 de quien de él Él es la puerta de ser en Dios, entiende Él es mi luz y mi salud, entiende Él es mi luz y mi salud, entiende Él es mi luz y mi salud, entiende Eres ilusión y salud Eres la poeta de esa alegría 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 Yo no sé usted pero yo puedo sentir la presencia de Dios El fuego del Espíritu Santo que se pasea en este lugar Yo sé que lo he dicho antes pero Sabemos que un servicio regularmente está compuesto así Cantamos cantos de alabanza Cantamos cantos de adoración Y luego hacemos la ofrenda y luego la predicación Y como todo, todo tiene un fin Entonces tenemos que aprovechar Ya ahorita los cantos de alabanza ya se acabaron Vamos a entrar los cantos de adoración Pero yo le quiero invitar que si usted no se pudo conectar En los cantos de alabanza Que usted abra su corazón Y que le pida al Señor Señor yo quiero conectarme contigo Señor En esta mañana Padre quiero poder sentir tu presencia Como quizás tal vez tengo tiempo que no la siento O quizás tengo mucho tiempo que no he llorado en tu presencia Hermanos el altar está abierto Cuando venimos y nos humillamos delante de la presencia de Dios Es un signo de humillación de que le estamos diciendo al Señor Señor ven y haz como tú quieras conmigo Con mi vida, con mi corazón Así que entra en la presencia del Señor en esta mañana Aleluya Aleluya Reina es tu poderoso Dios Aleluya 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 Reina es tu poderoso Dios Aleluya 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 Santo 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 El Señor Dios Santo Poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, amén. Todos juntos decimos aleluya. Aleluya, aleluya, reinas tú poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, yo eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, 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 el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Poderoso Oh, digno, digno Oh, digno, digno Tú eres santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres santo Santo El Señor Dios Poderoso Tú eres digno Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Santo 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 El Señor Dios Poderoso Digno eres tú 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 Amén Amén Dice la palabra de Dios Ahí en Apocalipsis 4 8 Dice y los cuatro seres vivientes Cada uno de ellos con seis alas Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro Día y día y día y noche no cesaban de decir santo, 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 santo es el Señor Dios El Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Así que si ahorita que estamos aquí en este lugar no podemos adorar al Señor sin que se nos haga aburrido o sin que se nos haga que ya duramos mucho cantando santo, 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 santo Hay una presencia de Dios tan especial en este lugar Tienes que entrar, tienes que lograr entrar a su presencia en esta mañana No dejes que el enemigo te robe tu bendición Él ya te ha quitado demasiado como para que todavía tú le des permiso de que Él venga y te distraiga de tu bendición en esta mañana Tú tienes que decirle que Él no va a poder contigo Que lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo Él lo va a hacer Oh, tú eres santo, santo Dios Y no nos cansamos de decir Oh, santo Dios, santo Dios, santo Dios Tú eres santo Oh, aleluya, no te canses de alabar su nombre en esta mañana Tú eres santo, santo Dios, 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 Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios Poderoso Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Amén Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú No prosperará el arma forjada La oscuridad No prevalecerá Porque el Dios que sirvo Siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará La batalla es tú Es tú y el Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Decláralo Hay poder en el nombre de Cristo Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria 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 La batalla es tú Ya Señor Voy a ver la victoria La batalla es tú Ya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver, voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros Así que yo quiero que en esta mañana tú declares conmigo Que todo lo que viene del enemigo Dios lo transforma para bien Todo para tu bien aunque parezca ser algo que te quiere detener Todo lo que el enemigo obra para tu mal Dios obra para tu bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene en el enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ganar la victoria 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 La batalla es tuya Señor Voy a ganar la victoria Voy a ganar la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ganar la victoria Voy a ganar la victoria La batalla es tu y asentó Todo lo que viene de mí lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene de mí lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Gloria a Dios Amén, amén, amén Hermanos El Señor está aquí hermanos Se siente una presencia hermanos tremenda hermanos No sé usted pero yo siento hermanos que Mi ser todo tiembla hermanos Tiembla, se siente la carne Como decimos de gallina va hermanos Todo nuestro ser tiembla Y el Señor es bueno hermanos El Señor es bueno hermanos Dice su palabra que grande es el Señor Y digno de ser en gran manera Alabado hermanos Amén Pueden tomar sus asientos mis hermanos Por un momento Pudiéranos seguir Ver hermanos Con esta Esta presencia tan divina Tan preciosa hermanos Como dice nuestro pastor Elías Si ahorita se terminara el servicio hermanos Yo ya me doy por bien servido Amén hermanos Porque El Señor se ha movido grandemente Amén hermanos Paz de Cristo hermanos Yo solamente Quiero tomar un Un momento Para darle las gracias al Señor Yo venía con muchas cargas Me dolía tanto mi brazo Y cuando estaba ahí atrás A mí me encanta alabar al Señor Y yo levantaba mi mano Y me dolía Y cuando venía aquí al altar Y cuando el hermano me dijo Hermana Venga voy a dar por usted Por fortaleza Fue Un milagro para mí Porque Todo este dolor de mi cuerpo De mi mano se fue Y Yo le doy las gracias al Señor Mi Señor Porque Él es tan bueno y poderoso Y yo le animo hermanos Cuando está la alabanza Es el tiempo de nuestra sanidad Es el tiempo de nuestra sanidad De nuestra liberación No sé por qué se detienen Porque siguen deteniéndose Si aquí es donde está el poder La sanidad El amor de nuestro Señor Ya no podemos seguir deteniendo Las bendiciones que Él tiene para nosotros Y solamente les doy las gracias Gracias a los hermanos A los hermanos mi hermano A todos Dios les bendiga Y adelante Gracias Amén Así es hermanos Así como nuestra hermana Hermanos Así hermanos Es cierto Este A veces venimos hermanos Con problemas Cargas Pero hermanos El Señor es tan bueno Que Él nos da la oportunidad Hermanos De De que si a lo mejor Hermanos En la semana Por motivos que Usted sabe hermanos Nuestro hogar Trabajo A lo mejor a veces nos Pues como que nos olvidamos De Dios ¿Verdad hermanos? Que no debería de ser Pero hermanos Te perdí el domingo hermanos Hermanos Aquí es donde el Señor Nos da sanidad Hermanos Nos da El Señor El Señor nos puede hacer libres Hermanos De todas nuestras cargas Así como decía nuestra hermana Hermanos Entonces es cierto Ay hermanos Que hacer ese esfuerzo Amén hermanos Amén Dios bendiga a nuestros hermanos De la alabanza y del coro Dios les pague Por ese esfuerzo Amén hermanos Dios les bendiga hermanos Bueno mis hermanos Pues vamos a pasar Ya saben hermanos A lo siguiente Que es El traer hermanos Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Quisiera leer así Rapidito hermanos Una Una porción de su palabra Hermanos Que se encuentra en el libro De hechos Capítulo 4 Versículo Voy a leer son Cuatro versículos hermanos Capítulo 4 De hechos Versículo 32 Versículo 32 El subtítulo hermanos Dice Fíjese Dice Todas las cosas En común Dice Y la multitud De los que habían creído Era de un corazón Y un alma Y ninguno decía Ser suyo Propionada De lo que poseía Sino que tenían En común Todas las cosas Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre todos ellos Así que no había Entre ellos Ningún necesitado Porque todos los que Poseían heredades O casas Las vendían Y traían el precio De lo vendido Y lo ponían A los pies De los apóstoles Y se repartía A cada uno Según Su necesidad Qué bonito Hermanos Que en esos tiempos Hermanos Había una unidad Hermanos Entre los hermanos Aquí nosotros Hermanos También usted Hermanos Cuando trae Sus diezmos Sus ofrendas Hermanos Indirectamente Hermanos Ustedes ayudan Hermanos A que la obra Del Señor Siga creciendo Siga Señor Avanzando Hermanos Entonces Dios Hermanos Les va a pagar Ese esfuerzo Hermanos Que hacen Amén Hermanos No hay anuncios No hay anuncios Hermanos Entonces hermanos Póngase de pie Hermanos Un canto alegre Y así va Puede depositar Aquí sus ofrendas Y traes Con su tarjeta Hermanos Atrás está La tableta Amén hermanos Toda la noche Sin parar Cantando alabanzas Al Señor Diciendo de su gloria De majestad Él es el rey De Israel A su nombre Grito de julio Grito de julio A las tardes A ver Vamos a saltar Hay otra canción Un besillo De mucha adicción Y quiero que esta noche Le damos la bienvenida A nuestro amigo Tony Pérez Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Hermanos Me parece que Al final del servicio Va a haber una actividad Hermana Una venta de De Me parece que van a estar Vendiendo a las hermanas Elotes Chicharrones Aguas Para que apoye Hermanos Para que Ahí nos Nos apoye Hermanos Es al final Del servicio Amén Bueno mis hermanos Ayúdenme a orar Hermanos Ahí donde está Incline su rostro Y ayúdenme a orar En esta mañana Por estos diezmos Y estas ofrendas Padre bendito Señor celestial Señor Jesús En esta mañana Señor Primeramente Señor Te queremos dar Gracias Señor Por un día más de vida Señor Que tú nos brindas Gracias Señor Te damos Señor En esta mañana Señor Por estos diezmos Por estas ofrendas Señor Que tú Señor Seas el que multipliques Padre Pidiéndote Señor Que sigas bendiciendo A cada uno de mis hermanos Padre Que sigas bendiciendo Sus trabajos Sus negocios A sus familias Padre Que sigas Señor Dando Señor Lo necesario Señor Que nunca falte Padre Gracias Señor Una vez más Señor Porque tú eres bueno Y porque para siempre Es tu misericordia Y el pueblo de Dios Y el pueblo de Dios Dice hermanos Amén Bueno mis hermanos Que el Señor Me los siga bendiciendo De mi parte es todo Voy a dejar este lugar A cargo de mi hermano Meni Amén hermanos Dios los bendiga Gloria a Dios Paz de Cristo Paz de Cristo hermanos Como estamos esta mañana Más que bendecidos Estamos esta mañana Gloria a Dios Ahora me tocó a mí hermanos Y es de grande bendición Estar aquí enfrente Es un privilegio hermanos De donde Dios nos sacó A donde estamos ahora Thank you Jesus Y a donde nos va a llevar Aleluya Dios es muy bueno Con nosotros hermanos Hold on The mighty name of Jesus Christ Oremos por hermano Pastor Y la pastora Fueron a un servicio I don't know what it's called In Dallas, Texas ¿Cómo se llama? Bueno fueron Están allí para ser edificados Creo que aquí está El profeta Scafetti Y otros hermanos Que van a estar allí Y fueron para llenarse Y es bueno hermanos Es bueno A veces A mí me gusta ir a A servicios En otros lugares Porque yo No estoy sirviendo Yo estoy recibiendo Y cuando vamos a lugares así Como estos hermanos Es de recibir Todo lo que Dios tiene Para nosotros hermanos Todo lo que Dios tiene Para nosotros Como dijo Mi hermano Román Y Sister Vicky Y su servidor Y pastor Hermano Cuando venimos aquí Es de echarle ganas ¿Quién ha jugado aquí Deportes? Levanten la mano Cualquier deporte Hasta la liga hermano Hasta eso ¿Verdad? Cuando uno le echa ganas Es mejor Y el ambiente cambia hermano Pero este ambiente Es repagado por el Espíritu Santo Cuando nosotros venimos aquí A este lugar Es alabar a Dios Yo antes Es malo Es malo Porque la tendencia humana Es para lo negativo No a lo positivo Y uno tiene que decir Como David decía Alma mía Regocíjate En el Señor Tenemos que decirnos Cuando venimos a este lugar A veces me molestaba Porque yo me deshacía Yo miraba Que el Señor me bendecía Pero me daba cosas Que los hermanos No, no, no quería No se movía No querían danzar Ni expresar Su gratitud En la danza Hasta que yo llegaba A un punto ¿Sabes qué Señor? Yo te voy a alabar Con todo mi corazón Si ellos quieren Están invitados Si ellos no quieren Pues nadie lo puede forzar Ni Dios lo forza a usted hermano ¿Quién lo forzó A que sea cristiano? Levante la mano No, ¿a que no? Es como el ejército hermano Una de las razones Que el ejército De los Estados Unidos Es bien fuerte Bien poderoso Es porque es de voluntarios A ningún soldado A ningún marine A ningún navy man A ningún coast guard person No sé cómo se llaman Pero todo Ninguno que está en el servicio Se dijeron Tú vas a ser soldado Ahora, a fuerzas Ni uno hermano Ninguno, ni uno, ni uno Y por eso cuando uno va A encuentros Hay batallas Y hay guerra Pues uno está allí ¿Por qué? Por su propia voluntad Y está peleando No nomás No porque lo hicieron Porque uno tomó Como su bautismo ¿A quién lo forzó Que sea bautizado? O sea, nadie Hermano, no vinieron Hermano, ahora te meto En el agua ¿A que no? No, no, no Es voluntario Y uno pelea Por su rey Porque voluntariamente Entregó su corazón a él ¿Amén hermano? Ok, gloria a Dios Ya que estamos hablando De eso Vayan a 2 Timoteo En el nombre precioso De Jesucristo Si es su primera Segunda, tercera Cuarta, quinta Séptima vez Oigan, ya, ya Y hoy son de casa Pues bienvenidos otra vez A casa hermano Venimos aquí Para alabar al Señor Venimos aquí Para adorar al Señor Para darle a Él La gloria y la honra Aunque esté pasando Batallas y luchas Hermano, en la casa Es mejor estar aquí Que estar en su casa Es mejor hacer La voluntad de Dios Que estar en su casa Mire, si pagamos Todas las luces ¿Qué pasa? Se pone oscuro No le eche la No le eche la La culpa a Dios Porque se puso oscuro Porque usted Se salió De la voluntad de Dios Si usted se sale De la voluntad de Dios Usted tiene que pelear Al enemigo solo Pero si está En la voluntad de Dios Aunque sean luchas Batallas Lo que pase Lo que pase El Señor pelea con usted El Señor alumbra su camino El Señor está con usted Pero cuando Hay muchos cristianos También ministros No, yo ya Ya me cansé hasta aquí Ya, ya Yo voy a hacer lo que Voy a ir a mi trabajo De nueve a cinco Mi fin de semana Voy a ir con mi familia Y van a hacer lo que ellos Ok Y el Señor Como te digo No te va a forzar Te va a dejar Go ahead Para ver como peleas El enemigo Tú solo Pero cuando estamos En la voluntad de Dios El Señor pelea En nuestras batallas Como decía el canto Amén Aleluya Thank you Jesus Let me find myself In the name of Jesus Christ Gloria a Dios Gloria a Dios Y no Mire Y no se sienta mal Hermanos Lo que hace el enemigo El enemigo te hace Él te tenta Es el tentador Es el acusador Pero es el tentador Y el primero Digamos Él te dice Ok Mira, mira Está solo ese teléfono O esa cerveza O esa marihuana Ahí está Mira Nadie nos ve Nadie nos está viendo Toma Y el mismo enemigo Te está diciendo Y uno Si es cierto Y se van Con él Y al rato Te redargulle El Espíritu Santo Porque es lo que hace El Espíritu Santo El Espíritu Santo No te condena Te redargulle ¿Para qué? Para que te arrepientas Después te arrepientes Y otra vez Entras en comunión Con Dios Otra vez Pero el enemigo No es así Él te tenta Y cuando te tenta Después que haces El mal Que le regaste Que ya, ya, ya Muy cristiano Mira, mira Muy cristiano Por robándose su aife Muy cristiano Pero está tomando su cerveza Muy cristiano Pero diciendo Unas relaciones De escorpiones Y serpientes Muy cristiano Y el enemigo Te acusa Pero el enemigo Ya hace eso Para destruirte Pero el Espíritu Santo Viene para redagullirte No para sentirte mal Para que te sientas mal Pero para el arrepentimiento Para que des vuelta En tus malos caminos Al camino ¿De quién? De Dios De Dios De Dios Hermano Si algo pasó Durante la semana El mes El año Venga a la iglesia Hermano Aquí ha tenido sueños Que la iglesia Es como un hospital Que aquí llega Uno no va al hospital Por cualquier cosita chiquita Llega cuando ya Es emergencia ¿Sí o no? No llega Ah, me corté la uña Voy al hospital ¿A que no? No va para eso Me corté el dedo Ok, vamos Al hospital Y por eso Venimos al hospital Venimos a la iglesia Para oración Para restauración Para agarrar ese oxígeno A veces llegamos Porque necesitamos aire Y a veces El aire del Espíritu Santo Lo necesitamos Yo he venido aquí Y nomás he abrazado hermanos He abrazado Y luego de repente Dice abrázalo más Y ni sé lo que está pasando En su vida Pero abrázalo más Y cobran vida hermano Es lo que hizo El profeta Elías Eliseo Se subió sobre El niño que estaba muerto ¿Y qué? Cobró vida ¿Y ese por qué? Porque somos el cuerpo De Cristo hermanos Somos el cuerpo de Cristo Y la sangre de Jesucristo Corre tras de mí Corre tras de usted Y donde está la sangre Corriendo Ahí hay sanidad ¿Sí o no? A veces nos sacan Nos sacan Agarramos una astilla Aquí en el dedo Y sentimos la punzada Ay, ah, ah, ah Pero esa misma punzada Nos está quitando La infección Nos está quitando El dolor Y a la misma vez La sangre Se está comiendo Esa astilla ¿Es raro todo eso? Lo mismo en la iglesia Hermano La sangre de Jesucristo Corre entre nosotros Y a veces tenemos que Venir aquí Para sacarnos Esas astillas Hermano Para desraigar Todo lo que el enemigo Ha tratado de destruirnos Amén All right Okay, all right Okay, okay Sorry Pero gloria a Dios Gracias Padre Te alabamos En el nombre precioso De Jesucristo Segunda de Timoteo Dos Estén ahí Díganme Amén I got it Vamos a orar En el nombre precioso De Jesucristo Gracias por Para pararse Gracias hermano Padre en el nombre Precioso de Jesucristo Venimos ante ti Señor esta mañana Todavía es mañana Esta mañana En el nombre precioso De Jesucristo Para alabarte Para glorificarte Pero también a oír consejos Señor Palabra tuya Mi Señor Para que llene Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro espíritu Nuestro cuerpo Mi Padre Celestial Nuestra mente Mi Señor Enséñanos Muéstranos Mi Padre Celestial Cómo debemos conducirnos Mientras que estamos En este cuerpo Mientras que estamos En esta tierra Mi Padre Celestial Te alabamos Y damos a ti la gloria Por siempre Porque eso nos criaste Nos formaste Nos hiciste Para la gloria De tu nombre Y por eso estamos aquí Mi Rey Aleluya En el nombre de Jesucristo Nazaret Ahora Señor Señor Danos la gracia Para entender Lo que tú tienes Para nosotros Y te damos a ti la honra Te damos a ti la gloria Por siempre En el nombre de Jesucristo Amen Amen Gloria a Dios Ok Voy a leer Segunda Timoteo 2 Del 1 al 7 Amén Dice así En el nombre de Jesús Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encargo A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también A otros Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Ninguno que milita Se enreda en los negocios De la vida A fin de agradar Aquel que lo tomó Por soldado Y también El que lucha Como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente El labrador Para participar De los frutos Debe trabajar Como Primero Considerar lo que digo Y el Señor Te dé entendimiento Entendimiento En todo Amén Tomen asiento Hermanos In the name of Jesus Aquí dice mucho Aquí dice mucho Pero esto es lo que dice La escritura De nosotros Todos nosotros You wanna You wanna Put a title Todos somos soldados Todos nosotros Hermanos Somos soldados Todos Todos El Señor Cuando estábamos En una guerra Y ni sabíamos Que estábamos En una guerra Y la guerra Era sobre nuestras almas O estábamos En el campamento De Satanás O estábamos En el campamento De Jesucristo Cuando nosotros Le dijimos Si a nuestro Señor Jesucristo Nos decimos El ejército De Jesucristo Hermanos Y lo que somos Ahora Estamos ahorita Y hay batalla Y hay lucha Y hay prueba Y va a haber Todo eso Hermano Va a haber Conquistas Que debemos de llevar Hay batallas Que tenemos que pelear Lo tenemos que hacer No podemos estar así No pues yo no Yo no me meto Con el diablo Y no se mete Con nosotros No hermano Si no estás luchando Estás fuera De la voluntad De Dios Si no estás luchando Si no estás luchando Para la salvación De tu alma De la salvación De tu familia La salvación De hacer la perfecta Y agradable Y aceptable Voluntad de Dios En tu vida Estamos No estamos luchando Estamos haciendo La voluntad del enemigo Pero si estamos Haciendo lo opuesto Estamos haciendo La voluntad de Dios Y nosotros como soldados Hermano No tenemos Como lo puedo decir No podemos hacer En inglés Le dicen Conscientious objectives O soldados Que se oponen A pelear Por su conciencia En el ejército De los Estados Unidos Si hay Pero aquí No hay eso Hermano Todos hemos llamado A luchar Mira lo que dice En el versículo 3 Dice así Tú pues Sufre ¿Qué? Como ¿Qué? Vamos a sufrir Hermanos Vamos a sufrir Vamos a sufrir Pero el sufrimiento Que nosotros sufrimos No es el mismo Sufrimiento Que sufre el mundo Hermano El mundo está sin fe Y sin esperanza Y sin Dios Y sin las promesas De Dios Nosotros tenemos La fe Tenemos la esperanza Y las promesas De Dios Que Él nunca nos dejará Nunca nos dejará Más con eso Nunca nos dejará Siempre estará Con nosotros Siempre Siempre estará Con nosotros Pero vamos a sufrir Vamos a luchar Vamos Tenemos que hermano Este El Domingo pasado Hablé de que Todos vamos a tener Todos los del mundo Toda la gente Que vive sobre esta tierra Tiene su casa Que está fundada Sobre la roca Que es Jesucristo O sobre la arena Y va a venir el viento Va a venir la lluvia Va a venir los torrentos Y van a golpear Contra esa casa A todos les pasa Al budista Al musulmán Al ateo Todos les pasa Todos les pasa hermano Pero los cristianos Están fundados Sobre la roca Y es lo que tenemos Que estar seguros Que estamos fundados Sobre Jesucristo Sobre la roca En todo lo que hacemos En todo lo que vivimos En todo lo que Lo que Aún lo que pensamos Y hablamos hermano Debe de ser Para la gloria de Dios Esto glorifica a Dios Esto honra a Dios Esto es de Dios A veces nosotros pensamos Porque Acá uno le puede decir En el ejército Nos daban Nosotros tareas Que teníamos que hacer O batallas Que teníamos que enfrentar Y para que Como en Irak O en Afganistán A los soldados Se les decía Toma esta montaña O toma esta cuadra Y nunca se les decía Por qué Todo el plan Pero el plan era Este grupo hace esto El siguiente grupo hace esto Y el otro grupo hace esto Y mientras Cada uno hace La función Que Dios le ha llamado Tenemos la victoria Mientras no hacemos Lo que Dios Nos ha llamado Estamos Como le puedo decir En un círculo Parece que lo mismo Pasa otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y pueda que su Su batalla sea El Facebook No pueda que su batalla Sea la pornografía Para que su batalla Sea las mujeres Para que sea Que su batalla Sea los hombres Pero si hacemos La voluntad de Dios Hermano El Señor Nos va a dar La mejor mujer El mejor hombre Para nuestra vida Cuando lo hacemos Nosotros Hacer de nuestro modo Nos salimos De la luz Y la oscuridad Nos aprieta Y le echamos La culpa a Dios ¿Y por qué Señor? Pues tu culpa Tú te saliste De la voluntad mía Mientras hacemos La voluntad de Dios Estamos en su luz ¡Aleluya! Alright, ok Bien ¿Sufrimos qué? Tú puedes Sufres penalidades Como buen soldado De Jesucristo Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar Aquel que lo tomó Por soldado El Señor nos tomó A nosotros Como soldados Hermano Y tenemos que hacer Todo para agradarle A Él Las cosas que están Pasando en nuestro Hay muchas cosas Que pasan en nuestra vida Que el enemigo Quiere que las tomemos Para destruirnos Pero la cosa es Nosotros no podemos Enredarnos En las cosas Que tiene este mundo No podemos hermano Tenemos que hacer La voluntad de Dios Tenemos que hacer Eso tiene que ser Primordial De hacer la voluntad De Dios No lo que yo pienso No lo que yo veo No lo que yo siento Mala voluntad Tiene que ser primero ¿Qué es el escrito? Buscar primeramente El reino de Dios ¿Verdad? ¿Qué está hablando? Es que Los gentiles Piensan ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? O que obediremos Y el Señor Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia ¿Ha sido fiel el Señor? Y siempre lo será hermano Él nunca cambia Él nunca cambiará Pero hay batallas Que tenemos que tomar Cuando Israel Salió de Egipto Y entró Y iba a entrar A la tierra prometida Tenía cientos pueblos Que tenía que pelear Y otros pueblos Que el Señor dijo Que los rodeara ¿Por qué? ¿Por qué? A veces nos metemos En peleas Que no son de nosotros No son de nosotros Y por eso caemos ¡Pum! Y otra vez vivimos Ante Dios ¿Por qué Señor? Yo no te dije Que te metieras En ese lío Pero en las peleas En las batallas Que Dios quiere Que nos metemos Ahí siempre tenemos victoria ¿Por qué pasa eso? Es como un cristiano Que acaba de venir A la iglesia Así esforzamos Nuestra fe Esforzamos Y hacemos más fuerte Y así Porque Israel Era un pueblo De esclavos Que salieron De la esclavitud A la libertad Pero no eran soldados No sabían pelear No sabían Cómo ejercer Cómo ponerse Un batallón Cómo hacer la línea Para la guerra Cómo entrar Cómo salir Cómo Nada No sabían nada El Señor Los tuvo que llevar De batalla En batalla En batalla En batalla Para que ellos Ejercieran Lo que Dios Le había llamado Amén Amén Ok Vayan a Es aquí el 37 En la mighty name of Jesus Gloria a Dios Uno Amén Amén Gloria a Dios Ezequiel Está en el viejo testamento Amén Dice así Uno La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó En el espíritu De Jehová Y me puso En medio De un baño Valle Que estaba lleno De huesos Y me hizo Pasar cerca de ellos Y por todo El derredor Y aquí Que eran muchísimos Sobre la paz Del campo Y por ciertos Ecos De gran manera Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y me dijo El Señor Y le dije Señor Jehová Tú lo sabes Me dijo Entonces Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oíd palabra De Jehová Y así ha dicho El Señor A estos huesos He aquí Yo hago entrar Espíritu En vosotros Y viviréis Y pondré tendones Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros Carne Y cubriré De piel Y pondré A vosotros Espíritu Y viviréis Y sobre Y sabréis Que yo soy Jehová Y profeticé Pues como fue Me fue Dido Y hubo Un ruido Mientras Profetizaba So él Profetizó Estos huesos secos Los profetizó Los dijo hermano Y de repente Comenzó A soplar El viento Y se llenaron De huesos De tendones Y estaban acostados Y entró El Espíritu de Dios Sobre ellos Y se pararon Sobre sus pies Y era Y era Un qué Un gran Ejército So el Señor Siempre ha querido Un ejército Sobre esta tierra Hermanos Hemos sido Llamados Para ser soldados Hemos sido Llamados Para guerrear Jehová De los Right Es lo que el Señor Nos ha pedido hermano Nosotros como soldados Como gente que está En la milicia Del Señor Jesucristo No podemos dejar Que nuestros Sentimientos Emociones Situaciones Paren La voluntad de Dios En nuestras vidas No podemos No podemos hermano Digamos que usted Se enoja Tiene su berrinche Lo hace así En un lado Después dice Ok I'm sorry Lord Y entrarle otra vez Mientras no hacemos Mientras no pensamos Hacer esas cosas así En esta vida hermano Estamos fuera De la voluntad de Dios Y el enemigo Nos pasea Como una pelota De fútbol Pero mientras A veces es Mi hermano A veces es difícil Yo entiendo Y a veces es duro Yo lo entiendo Pero todo esto hermano Todo esto es para Forjarnos Para forjarnos Para hacernos Más A Él Como Él Es Por eso El Señor Nos deja pasar Por tantas cosas Y duras Pero para ser Más como Él Más como Él Amén Ok Gloria a Dios Ahora vayan hermanos En nombre precioso De Jesucristo I'm giving you a lot of scripture Ok 16 Juan 16 Gloria a Dios Aleluya 16 33 Es el último versículo De ese capítulo Dice así Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengas que En el mundo Tendréis que Pero confiar Yo he vencido al mundo Vamos a tener Aflicción hermano Si alguien le dijo Que usted va a ser cristiano Y todo va a ser color de rosa Y nada le va a pasar No Va a haber Hay una guerra Que tenemos que guerrear Y tenemos que Y los valientes Hermano La arrebatan Y nosotros tenemos Que ser valientes O los violentos La arrebatan Nosotros tenemos Que ser violentos Contra las acechanzas Del enemigo Hay un enemigo Que tenemos que pelear Hermano Dice el Padre nuestro Dice Híbranos de todo mal En el griego original No dicen el todo mal Dice Del maligno Ya cuando dice De todo mal Híbrame de todo mal Parece que el mal Anda allí Se le cae a alguien No hermano Es que es alguien Que tenemos que pelear El maligno Satanás mismo Es nuestro enemigo Tenemos que pelear Contra él Cualquier acechanza Cualquier Pulgada Que quiere tomar De tu vida Lo tienes que atar Y echar Fuera de tu vida No lo podemos dejar Porque el enemigo Toma ventaja Así es el astuto El enemigo Estamos en la iglesia Estamos en fuego Estamos viniendo aquí Las cosas de Dios El Señor nos toca El Señor nos sana Nos levanta Y estamos Gloria a Dios Aleluya Luego pues poco a poco El enemigo Te cautiva Tu pensamiento ¿Cómo? ¿Quién sabe? Voy a ver Esta película PG-13 PG-13 No está mal Y al rato Ah bueno voy a leer Voy a ver esta película Que es R No está mal tampoco Acabo El Señor sabe mi corazón Luego al rato Se va de mal en peor En mal en peor En mal en peor Porque esa esquina De tu vida El enemigo la tiene Se agarra de ahí Y mientras usted No para eso Lo ata Lo echa afuera Y se arrepiente Que es dar la media vuelta Al pecado El enemigo va a estar ahí Y le estamos dando Nosotros legalidad Para que Él Guerrere contra nosotros Nosotros no fuimos Para que el enemigo Nos conquiste Si el Señor ya Venció Ya ganó Al mundo Hermano Es de nosotros Pelear Look No me dijeron Jesus Vayan a Mateo 24 I'm going Step by step ¿Por qué les quiero decir esto hermano? Somos soldados Y a veces queremos Y es bueno No digo que no No digo Queremos la profecía Y queremos Revelación Y es bien Amén Queremos lo espiritual Que es bueno hermano No lo estoy quitando de eso Pero a veces Para agarrar lo espiritual Dejamos lo básico Y todo entrenamiento Todo soldado Todo soldado Aún los que están en Ucrania Los que están peleando por su país Hermano Porque soy soldado Admiro mucho a esas personas Que están peleando Que son mujeres Hombres Que nunca han tenido una arma Les dicen Dale el arma Y así es como la usas Y así es como caminas Y así es como se limpia Y así es como se ponen las balas Y así es como Si viene Todos eso les enseñan Porque es una emergencia Lo que tenemos que aprender nosotros hermano No podemos hacer piñata de Satanás Que ay, ay Señor Oh por qué Señor Y nos hacemos las víctimas Nosotros no somos víctimas hermano Somos más que vencedores Por aquel que nos amó Es lo que somos Somos más que vencedores Pero el enemigo Nos quiere tomar nuestra mente No, tú no sirves para nada Mira, mira muy cristiano Te acabas de elevar Y te robar ese chicle Y muy cristiano No, se lo reprenda Arrepéntese y siga buscando al Señor Yo me acuerdo que un día Estaba aquí lleno Y en ese tiempo era diácono Y no, no dejaban orar Pero el Señor me decía Que orara por la gente Y entré por ahí Y me sentí muy mal Porque por una ocasión u otra No pude orar No pude leer la Biblia Algo hice Que me sentía horrible Y el enemigo sí estaba Así colgando sobre mí Si cierto es la regaste ¿Para qué vas a estar? No vas a hacer nada Así estaba el enemigo Y entré así Y el Señor me Miré a la gente Y me sentí mal Porque ahora estaba en el ministerio No voy a poder ayudar A mis hermanos Y el Señor me dice Arrepiéntete Lávate Así Corriendo Estaba corriendo Hasta el día Así entré corriendo Arrepiéntate Lávate con mi sangre Lléname de tu espíritu Y ahora Ora por la gente El enemigo no está El enemigo es el que nos acusa El Señor no nos está acusando Hermano El enemigo no nos está Digo El Señor no nos está acusando Él no está La regaste ¿Otra vez? ¿Lo mismo? Oh la regaste ¿Y si es otra vez? Uy No ¿Para qué tome mi sangre otra vez? El Señor no está así hermano Él está presto Para perdonarnos ¡Aleluya! Y el Señor me usó Y uno se siente mal Se siente mal En el good way Se siente uno mal Porque podía estar preparado Pero no me preparé Por la gracia de Dios Y su misericordia El Señor usó un vaso Para hacer de bendición A los demás Amén Ok Vayan a Mateo 24 Verso 9 Oh this is awesome ¡Aleluya! ¿Están allí? Dice así Let me open this up Entonces os entregarán A tribulaciones Y os matarán Y seréis aborrecidos De todos las gentes Por causa de mi nombre A que voy a parar aquí En el tiempo de Social media De Facebook De Twitter Y todo eso Van a ser aborrecidos Por toda la gente ¿Por qué quieres que toda la gente Te ponga un like? Que te guste Oh look He likes me Look Everybody You think of 100 No hermano Se aborrecieron Al Señor Jesucristo Y no lo están aborreciendo a usted Pregúntese ¿Por qué? Pregúntese ¿Por qué? Mire Es muy fácil Caer en las cosas del mundo Y irse para atrás del mundo Si te ves Y caminas Y hablas Como el mundo Fácil Si estás hablando Caminando Diciendo lo mismo Mismas opiniones Nuestra opinión Tiene que ser Formada Formada Por la palabra de Dios No lo que yo siento Pienso veo Por la palabra de Dios Y si nosotros Nos vemos Como el mundo Y hablamos como el mundo Y nos vestimos como el mundo Pues estás un paso más cerca A irte al mundo Que a las cosas de Dios Tenemos que protegernos hermano Somos soldados Un soldado Su uniforme Usted le dice Oh ese es de Alemania No Ese es de los Estados Unidos No ese es de México No ese es de La que sí Pero uno parece del mundo Ese es del chamuco Y no es así hermano Debería ser así El Señor nos ha llamado A santidad Pero es otra cosa Let me finish with this Ok Entonces Los entregarán a tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Y entonces se entregarán Unos a otros Aquí la palabra Tropezarán hermano En el griego También se puede traducir Se ofenderán Dígame que si no La gente se ofende La gente se ofende Mira Aquí en los Estados Unidos Tenemos la La How do you say audacity Audacidad Is that a word I don't know Tenemos Uno no se ofende Porque le dijeron Algo a usted Uno se ofende Por otro Que le ofendieron A él Aquí Really Se pasan leyes Para que la gente No se ofenda Really Hermano El Señor Jesucristo Dijo Ofensas Vendrán No podemos ser Como dijo un hermano El hermano Dominicano No podemos ser cristianos Wishy-washy Que apenas nos toca Una pluma De gallina Señor Mira lo que me hicieron Señor Mira lo que me pusieron En mi post Oh my God No can't be that way Tenemos que ser soldados ¿Por qué va un soldado Para 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 entrenamiento Para forjarlo Para hacerlo Duro No para que ande Ay Mi sentimiento Me lastimaron Lo hermano Tómelo por seguro Que si usted En un corazón Sensitivo El enemigo Lo va a tocar allí ¿Qué va a hacer usted? Ay Me tocaron otra vez No hermano Es de saber Primero investigar ¿Por qué? Porque yo soy En esa área Tan sensitivo O tan sensitiva ¿Por qué? Si Dios Me salvó Me transformó Me hizo una nueva criatura Soy más que vencer En Él Soy su hijo Soy su hija ¿Por qué me duele Tanto esto? Right No Echamos la culpa A otras personas Es como Yo miro así Hay muchas iglesias Evangélicas Que creen Que no hay milagros Ahora ¿Sabes por qué dicen Que ya no hay milagros? Porque les quieren Echar la culpa a Dios Que ya no hay milagros Y hay milagros Todavía ahora hermanos Gloria a Dios Aleluya La razón que la iglesia Creció hermano Fueron por los milagros En ese tiempo Había el templo Primero En el primer siglo El templo grande Que ahora no más Hay pedazos En Jerusalén Pero había el templo Pero se reunían En las casas Y tenían ahí servicios Y tenía alguna enfermedad Alguien tenía algo Algo tenía alguien Y los hermanos oraban Era algo natural Era normal No nomás los ministros Oraban No nomás los diáconos O los ancianos O los pastores Todos Y parece que ahora No sé Como que tomamos una forma Sin querer queriendo Las cosas de Roma Que es el obispo Después el padre Después el argeobispo Y es el único Que puede hacer las cosas No hermano Todos somos el cuerpo de Cristo Hay un orden Hay el pastor Hay el ministerio El gobierno de la iglesia Si hay un orden hermano Pero la cosa es Si usted está En Walmart Y alguien Le está dando un ataque De corazón Y se está muriendo Enfrente de usted Señor Manda al hermano Manny Para que venga Yo No Le pasó a usted Allí enfrente Para que usted Lo haga Pero el enemigo Lo tiene amarrado Con miedo Y que si no pasa Y que si esto Y que si se rían De ti So Yo prefiero Yo prefiero Que se rían de mí Digamos que no pasen Pero ser obediente A Dios Y eso Serán un soldado Obediencia Es mejor Que sacrificio Muchos no evangelizan Pero dan mucho dinero Que es bueno Pero obediencia Es mejor Que sacrificio Es mejor Sigue Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y eso está hablando De cristianos Que feo hermano Aborrecerse Pero sigue Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Y por haberse Que Multiplicado La maldad El amor De muchos Se Wow Pero sigue Vas el que persevere Hasta cuando Este Será salvo Hasta cuando Tenemos que luchar Hermano Hasta el fin No nomás a medias No podemos parar No podemos Hasta el fin Hermano Estaba viendo Si veo películas Estaba viendo una película Hermano Que estaban Estaban en otro país Y estaban protegiendo Al 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 presidente Estaba en frente En el helicóptero En frente Y otros 12 helicópteros Que estaban atrás Y lo estaban persiguiendo Y eran terroristas Que estaban tirando Bombas O misiles A los A los A los Helicópteros Y ahí iba El presidente De enfrente Y ahí habían Los otros dos helicópteros Y tenían Este ¿Cómo se llama? Parecen Cohetes Que tiran Para que Para que Para que Las misiles Lleguen al calor No al No al Motor del Helicóptero Y usaron bastantes Y se les salvaron Varias veces La vida Al presidente Y al último Se les cavó Ya no tenía nada Para defender Nomás El helicóptero Y al El último No sé por qué Me toca tanto Le dice Ok Al primer Este Ejército Al primer Helicóptero Que estaba protegiendo El presidente Mientras volaba Le dice Prepárate Para sacrificarte Me preparo Y tuvo que Ese para proteger Al presidente Se tuvo que sacrificar Hermanos Como soldados A veces tenemos Que dar nuestra vida Por nuestro Señor Tenemos que sacrificarnos Nosotros Para el Señor Pero no porque Yo me voy a sacrificar No, no Hay situaciones Y circunstancias Como Esteban ¿Quién era Esteban? Servía mesas Pero evangelizaba Y llegó a ser El primer martir De la iglesia Hermano Y a veces Nos pasa a nosotros Que nosotros Como soldados Nos van a pasar Cosas malas No estamos En Arabia Saudita No estamos En Irán En Irak Que ahí están Matando a los cristianos Pero lo poco Que el Señor Le pide ahora Que lo dudo Que es que Entrega tu vida Por mí Haz tu martir No es nada Hermano Podemos hacer Lo demás ¿Sí o no? Háblale a tu compañero Háblale a tu compañera ¿Y no? ¿Sí o no? Levántate para orar Ok Es tiempo de ayunar ¿Sí o no? Podemos hacerlo Hermano Ok Más el que persevere Hasta que Este será salvo Hay mucha gente Que habla Del rapto Del arrabatamiento De la iglesia Antes de la gran tribulación En medio de la gran tribulación Al fin de la tribulación Pero aquí ¿Cuándo nos dice? Hasta que venga la tribulación Ser fiel A medias de la tribulación Ser fiel Al fin de la tribulación Ser fiel ¿Cuándo? Hasta el fin ¿Y qué es el fin? Pues el fin Pues el fin Y muchos Lo que yo veo en esto Hermano Si me preguntan a mí Usted hermano ¿Cuándo piensa que va a haber El arrabatamiento? Yo pienso que al fin De la gran tribulación ¿Por qué? Porque mira Apocalipsis Y me va a Tesalucenses En la Tesalucense dice La última trompeta Hay siete Esa la última Después en revelación Habla de Y esta multitud Que no se puede contar ¿De dónde salieron? Estos salieron de la Gran tribulación Yo pienso que eso va a pasar Pero digamos que no Digamos que en el principio En medio Si estamos en el cielo Sorry brothers I was wrong Pero no La cosa es ser fiel ¿Hasta cuándo? Hasta el fin hermanos Hasta el fin No podemos tirar la toalla No podemos tirar la toalla hermanos No podemos ¿Cuándo es el tiempo? No podemos tirar la toalla ¿Por qué? Porque los cobardes No heredan El reino de los cielos Los cobardes hermano Oh my God Ayúdame padre Es como señor Mira yo te di esta arma Te di mi espíritu santo Te di el poder de mi gracia Te di mi sangre Y ahora estás de cobarde Come on No podemos Look vayan En el nombre de Jesús Gloria a Dios Vayan a revelación Dos Gracias Jesús Gracias Dos Ocho Este es el mensaje A la iglesia De Esmirna Esmirna Dice así Escribe al ángel De la iglesia En Esmirna El primero Y el postrero El que estuvo muerto Y vivió Dice esto Yo conozco Tus obras El Señor Conozco nuestras obras Y si no tenemos obras Tenemos que comenzar A trabajar hermanos Y tu tribulación Vamos a pasar Por tribulación Vamos a pasar Y tu pobreza Pero tú eres Qué Rico Y la blasfemia De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino sinagoga De satanás No temas En nada Lo que vas a padecer Vamos a padecer Hermanos Vamos a padecer He aquí El diablo Echará algunos De vosotros En la cárcel Para que seáis probados ¿Para qué? Hay tribulación Para ser probados Hermano Cuando usted va A tomar Si usted no va Del sexto grado Al séptimo grado ¿Qué pasó? Reprobaron ¿Verdad? Pero si Hacemos lo que Dios Nos pide Hacemos probados Y llegamos a ser Ascender ¿Cómo se dice ascender? ¿Ascendido? Amén Gloria a Dios Dice así Algunos de vosotros De la cárcel Para que seas probados Y tendréis que Tribulación Por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Sé fiel ¿Cuánto? Hasta la muerte Tenemos que ser fieles Hermano Tenemos que Y te dé la corona El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias El que venciere ¿Qué? No sufrirá daño De la segunda muerte Cuando el Señor dice Que te doy poder Para pisotar a escorpiones Y a víboras Y nada te Nada te Nada te dañará No es que nada te dañará Físicamente Pero en lo que En lo que Es eterno hermano No te va a dañar Va a dañar Aleluya Si el mismo Mira Yo miro a Pablo Que es el que El que escribió Regocijaos Y otra vez Regocijaos En tribulaciones En persecución Regocijaos Él Y él Fue Aprender una vez Creo que Le latigaron Cuatro veces Treinta y nueve Menos una Fue Sufrió Naufragio Fue Estaba malo Tenía Estaba Enfermo Muchos piensan Un aguijón en la carne Algunos ojos En la carne En la actualidad Pero él sufrió mucho Pero él reconoció Que todo lo que Él tenía antes Que antes era Fariseo de fariseo Y era Y era Este Uno de los mejores De su pueblo Antes de venir a Cristo Eso lo tomó Como estiércol Para conocer La revelación De Jesucristo En su vida Y él Aunque se miraba Que estaba pobre Él era Rico Y por eso Él podía decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y todo lo podemos Hermano Él dice Yo sé sufrir Necesidad Y sé sufrir Tener esta abundancia Tener cosas Y no tener cosas Pero todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece No es para que Nosotros andemos Es la actitud Que él tenía Hermano La actitud Otra vez Me van a pedrear Otra vez Ya me ya vieron Tres veces Que me dieron Un latigazo En la espalda Treinta y nueve Otra vez Me van a hacer Otra vez En la cárcel Porque señor Ayúdame Híjole ¿Va que no? Rejocijados Y otra vez Rejocijados Ser agradecidos ¿En qué? En todo En todo Pero en todo No podemos Hacer hermanos Este Víctimas No somos víctimas Somos soldados Somos soldados De Jesucristo Oh Aleluya Thank you Jesus Vayan a Apocalipsis O Revelación 21 El último libro De la Biblia Biblia Ok ok Aleluya Aleluya Thank you Jesus Apocalipsis 21 Y la cosa hermano De ser cristiano De ser soldado De Jesucristo Es esto hermano No es una religión Es una relación Personal Con su Señor Usted no anda solo No anda como Los 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 Chijares Musulmanes Que andan Y se explotan Y hacen todo A A A Fuerza De su voluntad No es nada De eso hermano Hacemos nosotros Hacemos la No nuestra voluntad La voluntad de Dios Hacemos la voluntad De Él Él si nos dice Hace esto O ve a la derecha O ve a la izquierda Quédate allí Da media vuelta Vete para allá Es como servimos Porque tenemos Una relación Con Él Y la relación Con Él Porque Él es vida Él nos imparte vida A nosotros Cuando hacemos La voluntad de Él Si se siente seco A veces es porque No estamos haciendo Su voluntad Si usted Si usted sienta Que estaba caminando Con Dios Y ahora lo siente lejos ¿Por qué sea? ¿Ha cambiado Dios? ¿Qué han cambiado? Uno Pues donde lo perdió Vaya para atrás O de allá Donde lo perdió Y ahí lo encontrarás Otra vez Ahí lo encontrarás Otra vez Ahí está Yo no te dije Que te vayas por allá Que te vengas por acá Pero tú dices No yo lo hago por acá Mejor Ok Te voy a ver desde aquí Pero no voy a estar cerca Él quiere estar cerca No tan cerca Él quiere morar en ti Aleluya Pero sigue Apocalipsis 21 6 en adelante Y dice así Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin El que tuviera sed ¿Qué? Gratuitamente De la fuente Del agua De la vida So a veces Tenemos sed Nos sentimos secos Hermano Es porque no hemos Llegado a Él Queremos Queremos Tomar al Señor Y tomar al pecado A la misma vez It ain't gonna happen Aunque te duela Tienes que dejarlo Yo sé que No sé cuál Profeta Oh my God I can't remember Pero Israel Se había mezclado Con otras Con otras gentes Y en ese tiempo Era la ley Vino y estaban Separando los Sacerdotes Y la línea Este Generacional Y si alguien Tenía hijos Que no eran De la línea De Arón O del pueblo De Leví Tenían que dejar A su familia O dejar El sacerdocio Muchos dejaron El sacerdocio Para seguir A su familia Y yo le pregunto ¿Cuál es la voluntad De Dios? Y a veces Es duro Y a veces Es difícil Pero yo Lo amo Es cristiano Yo la amo Es cristiana Pues el Señor Me va a ayudar Ok ¿Cuántos años Vas a gastar De tu vida? Uno Dos Tres Y yo no digo Que hay milagros Si hay milagros El Señor Puede cambiar A la persona No digo que no Pero antes Para que el Señor Cambie a la persona Mejor espera Que Dios te traiga A alguien Que ya es cristiano O cristiano You have to ¿Para qué quieres Gastar tu tiempo Y lamentar Y la regué Y este hombre Ya no es para mí Esta mujer No, ya se metió Ok Come back to this Ahora Es así Siete ¿Qué dice? El que venciere Todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será Mi hijo El que venciere Tenemos batallas Que vencer Hermano Tenemos batallas Que tenemos que pelear Tenemos que Sigue Pero los que Oh my God Los cobardes E incrédulos Los abominables Homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Todos los que Pero es una mentira Piadosa hermano No Mentira es mentira Y si mientes Todos los mentirosos ¿Qué dice ahí? No tendrán parte No tendrán su parte Mentirosos Tener su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Si da El Señor No está jugando El Señor quiere El Señor Nos ha dado Todas las herramientas Para vencer Todas Todas Es de nosotros Pujer nuestra fe Aquí dice Pero los que Los cobardes Los incrédulos ¿Por qué eres cobardre? Porque no le crees Tenemos que creerle hermano Tenemos que luchar Tenemos que We have to Mire ¿Cómo le puedo decir? Ser Ser soldado Ser cristiano De Jesucristo Si no debemos De tomar No debemos De beber No debemos Ir al mundo Y bailar Bailar Allá En las discotecas Todo eso Si es correcto Pero la cosa Es Lo diferente De ser cristiano De ser soldado De Cristo Y de otras religiones Es que esas son Reglas que ellos Tienen que tomar Pero nosotros Si hemos sido Comprados Lavados Por la sangre De Jesucristo Ya tenemos un acceso Al lugar santísimo Y Él camina con nosotros Y porque Él camina con nosotros Él no nos tiene que estar Sobre nosotros No puede hacer esto No puede hacer esto No puede hacer esto Porque tienes al Señor Como tu Dios Él te habla Él te dice Si vas a hacer algo Y vas a entrar a un lugar Y tú no sabes Que hay pecado en ese lugar Pues tú vas a sobrar Porque pues Ok voy a la tienda Y el Señor Mismo te dice Si tienes una relación Cercana con Él No lo hagas Ok Y si eres un soldado bueno Porque hay soldados buenos Y algunos que son malos Y por qué Señor Si yo quiero entrar Estamos en Estados Unidos Yo tengo mis derechos Yo quiero entrar No No lo hagas Ok no lo haces Y te vas a otro rumbo Y esa es la diferencia Entre religiones Y ser cristiano Es que tienes una relación Cercana Cercana Con Él Y miren Voy a leerlo otra vez Pero los cobardes Incrédulos Miren mucha gente Pues yo no soy abominable Yo no soy homicidio Yo no soy fornicario Y hechicero Ni idólatra Ni mentiroso Esos deberían ir al infierno Pero aquí el Señor También puso Los cobardes Incrédulos No podemos hacer así hermano Tenemos Estamos O estamos O no estamos O le servimos O no lo servimos Al cien O no A todo tiempo A todo instante A todo momento ¿Cuál es el tiempo? Tengo que ir Vayan a Efecios 4 En el nombre precioso De Jesucristo Aleluya ¿Se acabaron los amenes? Gloria a Dios Gloria a Dios Thank you Jesus 4 Efecios 4 ¿Dónde estás? Thank you Ok 17 Y no he hablado De la armadura No he hablado De la vestimenta De un soldado No he hablado De todo eso hermano Pero hay una vestimenta Que es en Efecios 6 11, 12, 13 Que habla De la armadura Del cristiano Del soldado Coraza de justicia Tinto de verdad Sandalia del evangelio Tenemos el escudo De la fe Tenemos la espada Que es la palabra de Dios Y la habilidad De orar En el espíritu Eso es de nosotros Y lo tenemos que tomar Porque dice la escritura Tomar Ya no lo hacemos Aunque lo dice Oh my God Pero sigue Efecios 4 ¿Qué? 17 Lo que dije Sorry Alright Dice así Gloria a Dios Aquí está Ok Esto pues digo Y requiero Esto pues digo ¿Y qué? Es un requisito ¿Sí o no? Alright Ok requisito En el Señor Que yo Que ya no andéis Como los otros Gentiles Que andan En la vanidad De su mente Y parece que el cristiano Quiere andar Como los gentiles Que andan En la vanidad ¿Y qué hizo? ¿Te fijaste Lo que hizo Will Smith? ¿Sabes lo que Hicieron los Kardashians? ¿Te fijaste Lo que hizo Juan Luis Miguel? ¿Viste la novela De anoche Como le dio una buena? Paz de Cristo Hermano No podemos We can't be like that We can't Ya no Somos una nueva Y nueva Que ustedes hacen Nuevas Nuevas cosas No las mismas Que antes decíamos We can't Sigue Teniendo el entendimiento Entrevecido Ajenos a la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos Hay por la dureza De su corazón Tienen un corazón Duro Y su mente Está entrevecida Y queremos hacer Como ellos What makeup Do they use Oh Y esos zapatos ¿Cuáles son los que usan? No que los zapatos Sean pecado No que la ropa No hermano Pero nosotros Tenemos que ser Diferentes A los del A los del A los del mundo Usted cuando ve Un Amish Usted dice No es un Amish Un Menonita Ah ese es un Menonita Un evangélico Yo creo que Ese es evangélico It's true Sigue Diecinueve Los cuales Después de Perdieron toda Sensibilidad Y se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De impureza Mas vosotros No habéis Aprendido Así a Cristo No hemos aprendido Esas cosas De Cristo Sonola Aprenda del mundo No aprenda Del mundo Hermano Aprende lo que Cristo Le enseñó Si en verdad Lo habéis Que Y habéis Hido por Él Que El único Modo que Uno va a Ser enseñado Por el Señor Jesucristo Es por Tener una Relación Cercana Con Él That's the only way Yo no puedo Ir a su No puedo Ir a su casa No hermano Eso es pecado Lo que cada De usted decir Es pecado O hermano Lo que Usted tiene Que Respetar A su Esposo No Yo no voy a Estar En su Casa El único Modo que Eso va A pasar En su Vida Va a Haber Ese Cambio Es que Usted Tenga Una Relación Cercana Con Él Somos Soldados De Él Yo me Acuerdo Que Un día Fuimos Era policía Militar En el Ejército Y Una Señora Se Quería Suicidar Y Me Dice El Teniente Entra a esa Puerta No sé Cómo Iba Entrar Por Esa Puerta Pero Mi Teniente Me dijo Que lo Hiciera Es parte De mi Trabajo Es lo que Dios quiere De nosotros Si Él Te dice Que hagas No hagas Hazlo O no Lo hagas Depende Lo que Te diga Que hagas Pero Haz Es lo que Tenemos Que hacer Los rudimentos Básicos De ser Un soldado De ser El capitán Que nos Tomó Para su Ejército Ya al rato Ya cuando Pase Todo Usted Ya le puede Decir Pero Señor Me dolió Lo que hizo No hizo Si al rato Puedes decirle Eso La cosa Es Es ser Fiel Especialmente En el momento Como le dije Estás en Alguien Te está muriendo De ataque De corazón No vas a hacer Nada Vas a caminar No Y así Y vestidos Del nuevo Que Del viejo Hombre Vestidos Del nuevo Hombre Quedados Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Tenemos que Ser santos Por cual Desechando Que Cristianos Mentirosos Desechando Que Que dice Ahí La mentira No hay Mentiras Piadosas Hay mentiras Que te mandan Al infierno Haz lo que Hay No hay nada Piadoso De su mentira No podemos Mentir Es que No podemos Puedo decir Más Pero no Tengo Tiempo Por lo cual Desechando Mentira Hablad Verdad Cada uno Con su Prójimo Porque Somos Miembros De los Unos A los Otros Estos Son requisitos Acuerda Que comenzamos La escritura Son requisitos Airaos Pero no Que No se Ponga El sol Sobre vuestro Que Hay muchos Que nos vamos Adormidos Bien enojados En la orilla De la De la cama Así Donde está La orilla Pero aquí La palabra ¿Por qué No dice eso? Airaos Pero no Pequéis No se ponga El sol ¿Por qué? No deis Lugar Todas esas Cosas chiquitas Que usted piensa Que son chiquitas Es el diablo Que está maquinando Para destruir Su vida Porque el diablo Vino para matar Utar Y destruir Pero el sueño Vino para darnos Vida y vida En abundancia Si vivimos Cercas De él Él venció Ya al mundo Vas a tener Aflicción Vas a tener Problemas La gente Te va a ofender Va a pasar Pero Dios Nos ha hecho Más Que vencer ¿Qué nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Ese problema Lo va a dejar Que vaya a la iglesia Ese problema No para que usted Pare de orar Usted sigue La palabra De Dios Ese problema Si le dice Nada Lo separará Del amor De Cristo Sea tribulación Aflicción Desnudez Lo que sea Nada Ángeles Arcángeles Demón Lo que sea Nada Nos puede separar Del amor De Cristo Va a tirar La toalla No podemos Hermano Porque somos Como les dije Más que vencedores Por el que nos amó Somos cristianos Pero somos soldados Somos ejército De Dios Jehová El Rey El Dios De los ejércitos Sigue 28 El que hurtaba No hurte más Sino que No podemos vivir El welfare Todo el tiempo Hermano No podemos El welfare Es una ayuda Gracias a Dios Que en este país Hay ayuda Thank you Jesus Pero no se quede Nomás en la ayuda Y no busca trabajo Porque me quitan Gano más en el welfare Que en mi trabajo No Trabaje ¿Requisito O no es requisito? Right Alright Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga Que compartir Con el que padece necesidad Ninguna palabra Que Ninguna Aunque se enoje Con el viejo Con la vieja Con sus mocosos Ninguna palabra Corrumpida Ninguna Ni una Padres Madres Nomás porque Se enojó Tiene usted Licencia Para decirles ¿Qué le dijo Al señor Ezequiel? ¿Profetiza Sobre quién? ¿Qué les profetizó? ¿Y por qué Le profetiza Muerte a sus hijos? Hermano Si a usted Le dolió Cuando usted Era niño Que le dijeran Menso Torpe No sirve Para nada ¿Usted no cree Que le va a doler A sus hijos? Somos Soldados Para agradar Aquel Que nos Tomó Por soldados Ninguna Palabra Corrumpida Salga De vuestra Boca Sino Lo que Sea Bueno Para la Necesaria Edificación A fin De dar Gracias A los Que A los Ollentes A los Que los Oyen Y no Contristéis A quién Nosotros Con nuestras Actitudes Negativas Balas Incorrectas Traemos Tristeza Al Señor ¿No es Que el Creador Del Universo Le traemos Tristeza Como nosotros Actuamos ¿Por qué? Porque nos Dio su Espíritu Santo Y nos Dio su Poder Hermano Y nos Dio su Presencia Para vencer Aleluya Él se Entregó En la Cruz Del Calvario Para darle La salvación Le costó Un grande Precio Derramar Su Sangre Y usted Pisotearla Con su Actitud Tenemos Que ser Hermanos Buenos Soldados De Jesucristo Ser Agradecidos Por todo Lo que Él ha Hecho Por Nosotros Y no Podemos Constristar Al Espíritu Santo Si usted Está Haciendo Algo Que Constrita O Que Hace Triste Al Señor Pare De Hacerlo Pare De Hacerlo Yo Previero Estar Que El Mundo Este Contra Mí Porque El Mundo Los Va a Aborrecer Anyways Y Agradar A mi Señor Yo prefiero Agradar A mi Señor Servir Aquel Que Me Llamó Que Me Sacó Del Ejército De Satanás Al Ejército De Su Hijo Amado Aleluya El 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 Nos Ha Llamado Para Esto Hermano No Podemos Vivir Nuestra Vida Como Nos Da La Gana We Can't Por eso Usted Batalla La Iglesia Usted Batalla Para Venir A la Iglesia Batalla Para Orar Batalla Porque Estamos Viviendo Así Hermano Viviendo Por Nuestras Emociones Nosotros No Podemos Vivir Por La Emoción Tenemos Que Vivir Por Lo Que Dice La Palabra De Dios Por El Espíritu Santo De Dios Por La relación Que Tenemos Con Él Se me Acabó El Tiempo Hermanos Póngase Sobre Sus Pies En Am En Jesus Christ ¿Qué Tenemos Que Hacer Hermanos ¿Qué Somos? Somos Soldados Parece Que No Lo Creen Somos Soldados Hermano Es Lo Que Somos Es Lo Que Somos Aleluya Gracias Padre Te Adelante Sirviéndote A Ti Como A Ti Te Agrada Mi Rey En El Nombre Precioso De Jesucristo Para Ir A Salvar Lo Que Han Sido Perdido Mi Padre Celestial Y Para Ser Moldeado Como Tú Eres Mi Padre Celestial Gracias Te Nacer Y Ayúdanos Seguida Adelante En Ti Mi Rey Caminar En La Luz Porque Tú Eres Luz Verdadera Te Amamos Mi Rey Te Amamos La Honra Y La Gloria Por Siempre En El Nombre De Jesucristo El Pueblo Dice Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Espérame Hermano Ok Hay una Petición Aquí Para que Ya que Los Tengo Aquí Para Orar Por Petición Para Patricia Gómez De Estrada Para Salvación Y Protección Y Sanidad ¿Cómo Se Llama? Patricia Gómez Vamos Por Ella Todos Usted Ore Yo Oro También Padre En El Nombre Precioso De Jesucristo Te Pedimos Señor Salvación Protección Y Sanidad Sobre Patricia Gómez No Nomás Ella Pero Toda Su Familia En El Nombre Precioso En El Nombre Glorioso De Jesucristo Por En El Nombre Te Suplicamos Mi Padre Celestial Salvación Por Patricia Gómez Estrada En El Nombre Precioso En El Nombre Glorioso De Jesucristo Salva La Bendice La Fortalece La Mi Padre Celestial Quita Señor Todo Todo Planto Artima Satanás Para Destruirla En El Nombre De Jesucristo Y Declaramos Y Decretamos Que Los Planes Y Propósitos Que Tú Has Tiendo Para Ella Desde Antes De La Fundación Del Mundo Se Cumplan En Su Vida En El Nombre Precioso En El Nombre Glorioso De Jesucristo Y Te Damos A ti La Honra La Gloria Por Siempre Gracias Padre Gracias Mi Rey Por El Privilegio De Poder Orar Señor Entrar Al Lugar Santísimo Por Otras Personas En El Nombre Precioso En El Nombre Glorioso de Miércoles Si Dios Quiere ¿Y Sabe Que Dios Quiere Para Que Vengan En El Nombre De Jesús Dios Los Bendiga Hermano Bye